Música Si no me llevas, soy capaz de ir sola Está bien, abuela ¿Me vas a llevar? Sí, pero tenés que hacer rápido Vale, cambio Pero no me voy a decir Está bien, chan y a mí ¿Cómo se ha hecho? Bastante mejor Ya se le quitaron el suelo ¿Y de cuándo puedo pedir permiso? ¿Y si ves la venta dura? Sí, todo perfecto Ay, qué cansada estuve Bueno, te voy a servir un momentico No, no, es muy temprano Mejor a dormir un rato Hola, ¿quién? Diga, le voy a ir gastando Acaba de llegar Se les va a costar sin rato Pero me están sabiendo Oye, mira ¿Qué está pasando? Que hay que pagar un cantidad de plata Porque cada día de eso me va a ir a tener como un montón de reales Así es